Destruido en junio de 2016 tras un ataque incendiario, el Templo de la Iglesia del Señor en el sector Niágara de Padre Las Casas tomó connotación debido a la investigación por el denominado Caso Iglesia. Ahora nuevamente vuelve a estar en la palestra por el contrato de arriendo del terreno. El 29 de julio de 1987 se firmó un documento fijando en sus términos que el precio único de arriendo sería 200 mil pesos por un periodo de 99 años. Cuando hice el contrato, el caballero no me entregó el contrato, Manuel del Calma Fuente de Alba Castillo. Y resulta que después, como casi a los 5 años, saqueó el contrato y ahí me di cuenta y me di cuenta porque yo no sé. Y me hizo firmar el contrato y yo no sabía, era por 99 años, pero resulta que casi 200 años ahora viene a salir el contrato. El contrato celebrado entre el pastor Manuel Fuente Alba Castillo y Yolanda Meligüen Sandoval, dueña del terreno donde se construyó el templo, estipuló que el plazo de 99 años sería prorrogable de manera automática por otros 99 años. Es decir, el contrato tiene una vigencia de 198 años. Si ustedes revisan la firma de la señora Yolanda, como ha dicho, ella no sabe leer. No había testigo en el presente acto de la celebración del contrato. Pero más allá de eso, lo que queda claro aquí, que toda la institucionalidad que debiera operar para el Estado de Derecho fueron en contra de la señora Yolanda y de los mapuches. En definitiva, el notario tiene una gran complicidad. De la misma manera, los tribunales que aplicaron la prescriptibilidad del caso. La denuncia de Yolanda fue acogida por la Organización Consejo de Todas las Tierras, quienes asesoraron a la afectada para solicitar una audiencia con la presidenta Michelle Bachelet y la intendenta Nora Barrientos, buscando revertir esta situación. Al mismo tiempo, tenemos una nota dirigida a la intendenta de la Araucanía para que interponga una demanda civil y penal en contra del pastor Manuel del Carmen Fuentealba Castillo, porque en definitiva, hasta el momento, se ha victimizado, escondiendo y ocultando la verdad de esa situación que es un claro ejemplo de robo de tierra en la actualidad. El cuestionamiento que realiza Wilkman es la forma en cómo se firma el documento, considerando que la afectada es analfabeta y no contaba con testigos. Un caso que no ha tenido buen puerto en la vía judicial y que ahora busca apelar a la intervención de las autoridades que puedan dar solución a esta inusual problemática.